Yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, somos, 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 Aja Uyú somos, 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 Aja Uyú somos, en cualquier aparte nosotros dormimos, en cualquier aparte nosotros dormimos. Aja Uyú, digan lo que digan, yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, Aja Uyú, digan lo que digan, yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, yo soy Aja Uyú, digan lo que digan, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!